Bueno, estamos muy contentos como Consejo de la Cultura y las Artes de poder estar apoyando este proyecto del Teatro Regional del Maule a través de un nuevo programa que se llama Otras Instituciones Colaboradoras y lo que nos permite, a través de una modalidad distinta a los fondos concursables, aportar recursos para un fortalecimiento más integral de lo que es la gestión del Teatro Regional del Maule. La educación artística no podía estar ausente de esta iniciativa y estamos convencidos que es a través del arte, a través de la conciencia, la valoración, el conocimiento también de las manifestaciones culturales que se expresan, podemos hacer una contribución a mejorar la calidad de la educación en Chile porque evidentemente lo que buscamos son competencias, no son conocimientos que están en el currículum, no son en el fondo conocimientos que se declaran. Lo que buscamos como país es una generación de estudiantes, de niños, de jóvenes que en el aprendizaje viven los valores. Y este aprendizaje evidentemente que es muy rico, muy enriquecedor para el ser humano cuando se vive a través de los lenguajes de las artes porque está pasando todo este mensaje que también podría verse desde el aula a través de otros medios de expresión, está pasando a través de las emociones. El arte te permite vibrar, dialogar, es dialógico, o sea, tienes el contenido de un autor y cada espectador dialoga con ese mensaje, se apropia de él y hace una lectura que es única, ¿no es cierto? Por lo tanto, los aprendizajes son múltiples. Y lo que nosotros deseamos es poder, como Consejo de la Cultura y las Artes, hacer un acompañamiento de esta experiencia piloto que tiene Teatro Duca este año y para poder apoyar al Teatro Regional con las herramientas que permitan proyectar esta iniciativa como una buena experiencia de educación y de formación artística que pueda ser replicada, ¿no es cierto?, a través también de otras instituciones. Tenemos otros teatros comunales, ¿no es cierto?, en la región y por lo tanto nos interesa mucho que esta manera de hacer política pública como este programa Teatro Duca pueda ser replicado también, ¿no? Teatro Duca, Teatro Duca, Teatro Duca, Teatro Duca